Música Ahí ya estamos al aire, estamos comenzando esta jornada ya de día viernes, ya termina la semana aquí en nuestro matinal Coffee Break Recuerden que estamos en vivo y en directo aquí, llegando a toda la región de Ñuble, a las séptimas y también a la región del Vío Vídeo Bueno, vamos a presentar a nuestra primera invitada del día de hoy, ya la están viendo ahí a través de nuestras pantallas Estamos junto a Bárbara Coplin, que nos visita desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa ¿Cómo estás Bárbara? Bienvenida Muy bien, buenos días Marco Muchas gracias por estar aquí esta mañana, junto a nosotros, comenzando un poco con nada, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ha sido Bárbara, una especie de resumen de balance Y que asumiste el cargo, más o menos el recorrido que ya has podido realizar por la región Bueno, fue un año bastante intenso Nosotros comenzamos, yo comencé mis labores el 23 de abril, lo tengo pero muy medio en la memoria Comenzamos con todo el proceso de la instalación de la región El levantamiento, un catastro de lo que había, los indicadores Empezar a sacar esta provincia de lo que era Vío Vío Muchas conversaciones también con el gobierno regional de Vío Vío Muchas conversaciones con nivel central de la Subdere De cómo se iba a ir instalando la región, la cantidad de proyectos que se venían Cómo iba a ser el traspaso de estos proyectos Y ahí empezamos a ver los indicadores que teníamos como región Y era tremendo, o sea, yo siempre le decía al intendente, a lo que ahora es intendente Martín Arrao Es que sabéis que aquí tenemos todo para el éxito porque en verdad son tan malos los indicadores Que obviamente los podemos dar vuelta Exacto Tenemos las herramientas, tenemos la materia gris para poder hacerlo Tenemos un equipo muy potente dentro del gobierno regional y de los Ceremis que están actualmente Tenemos todo el apoyo del presidente Sebastián Piñera Él está muy preocupado que nos vaya bien Aparte que uno de esos grandes lineamientos es el tema del agua Exacto Y nosotros, pucha que nos falta agua Así que en eso estamos trabajando firmes, levantando, ejecutando, inaugurando proyectos de agua potable rural ¿Cuáles fueron las principales deficiencias que nos daste en este recorrido? Bueno, aparte de la pobreza, falta empleo también Pero sí la escasez de agua Porque agua también es vida Y si tú tienes agua va generando desarrollo, progreso Desde que el mundo es mundo en el fondo Todas las poblaciones, las personas se ubican cerca de los sectores donde hay agua El problema es que desde el terremoto cambiaron muchos recursos de agua, cambiaron las napas Entonces tú vas, haces un pozo de 100 metros en Kiriwey y todavía no sacas agua O si sacas agua, sacas agua de muy mala calidad Oye, Bárbara, bueno, es que también nuestra región, al ser relativamente o no relativamente, es muy nueva Tenemos también mucha ruralidad, porque nuestra región tiene mucha ruralidad Entonces hay problemas también de conectividad El agua potable, obviamente, pero los temas de emprendimiento Que es sumamente básica, que la resolución sanitaria te la exige, sí o sí Pero sí me he visto en las conversaciones, las autoridades que nos han venido a visitar acá También el Intendente, que hay muchos gafas impuestos en eso En el tema de la conectividad y el agua potable Es como un desafío súper importante que está como casi el número uno en la agenda De hecho, es el número uno Es el número uno Agua, conectividad Los dos Por lo mismo, se busca progreso y se busca desarrollo en la región Por lo mismo que lo que busca es que haya una conectividad fluida entre los distintos puntos O sea, nosotros recorremos y estamos mucho en terreno De hecho, una anécdota Tenemos una visita que está de Santiago, que es la jefa del programa Mejoramiento Barrio Y te puedo contar un poco más de eso Y ella quería hacer un viaje súper extremo que me decía Vamos durante la mañana, vamos a San Fabián, a Kiriwe, a Copquecura y a Chillán Viejo Te creo todo en la mañana Yo lo que voy mirando en marinas en la mañana, no Andamos en auto igual, pero no, no da Porque de aquí hasta allá te demoras una hora Tienes una reunión que igual surgen miles de temas Entonces tampoco podías acortarla para que sean 15 minutos una reunión Después partir una hora de vuelta Y igual los caminos son complicados También hay mucho flujo de vehículos Ahora hace no mucho tiempo también yo hablaba con vecinos de Copquecura Y cómo agradecen que haya un pequeño terminal de M-Bus Que ahora llega M-Bus porque antes tenían que subirse a buses piratas No, es tremendo, es tremendo Es súper extremo vivir en una región rural Y gente que en verdad busca tranquilidad Y tener una vida más tranquila y rural Y ser rural no tiene nada de malo En el fondo lo que buscamos sí es una ruralidad 2.0 Y en el fondo a pesar de que tú estés muy lejos También tengas internet, también tengas un bus que te acerque A un centro urbano más grande Que tengas buenos centros médicos Esos son como, es sumamente importantes, cierto Hablando del tema del agua potable La semana pasada, el viernes me comentaba Que estuvieron ahí en Quillón Inaugurando un tema de una reposición ahí en ese sector, cierto ¿Cómo está la gente? Imagino que es feliz Es impresionante Voy a hacer una, no lo digo mucho Pero no era un proyecto Los proyectos más onerosos que nosotros hemos financiado Hemos financiado proyectos mucho más potentes Económicamente hablando No eran muchos los recursos invertidos Pero te mueren la felicidad de esas personas La felicidad de la gente El cariño que nos entregaron Y que estaban desde el terremoto Que no tenían agua Y que tenían que bajar muy lejos Ir con baldes a buscar agua Para poder lavar la losa Y para poder limpiar un poco Mucho polvo, muy alejado Y siendo que es una comuna que está Una comuna, un sector que está a 15 kilómetros de Quillón Tampoco estamos hablando de tan lejos Pero son unos caminos, unos recovecos Que uno no se imagina Y hay mucha gente haciendo patria Que vive del campo Que saca sus frutillitas Que las va a vender al mercado Y que súper esforzadas Muy sacrificadas Y no eran muchas personas Era una solución que va a beneficiar a 16 personas Y estamos buscando extenderlo a 25 personas El proyecto da para 25 personas Pero hay que hacer ¿Eso fue a través de pozos profundos? Lo que pasa es que ellos ya tenían la red de extensión Por eso no es tan caro Las redes de extensión son más caras El fondo, el pozo ya se construyó un pozo Se hizo una pequeña Un estanque elevador Para poder generar presión Y para que tenga agua en el fondo Para que caiga el agua Y eso fue lo que se hizo Y ese estanque da para 25 familias Y actualmente 16 Pero, oye, nos agasajaron Oye, un desplante Llegó alguien cantando Todo una puesta de cena Para poder celebrar No, muy agradecidos a los vecinos De verdad, muy cariñosos Bueno, a todas las comunas Yo le tengo un especial cariño ¿Has podido recordar? Todas 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 Sí, estamos mucho, mucho en terreno Nuestro trabajo quizás No es tan concentrado en un solo tema Porque nosotros vemos Una diversidad de temas tremendo Pero estamos desplegados Las comunas tienen Los alcaldes y los sectas De las comunas Llamada directa con nosotros Y estamos ahí levantando proyectos Ejecutando Ejecutando también Hablando de proyectos Para comentar un poco ¿Qué proyectos ya han realizado? Para que la gente también Se pueda interiorizar Tenemos Bueno El balance es muy bueno Sí Está siendo muy positivo La Subdere ha invertido Convirtió durante el año 2018 Una suma preliminar Cerca de 6.900 millones de pesos En Ñule A eso hay que Igual es un poco Un número un poco Engañoso Porque de eso hay que Quitarle el consistorial De Tres Huacos Que ya son más de 3.000 millones Entonces Sí Nosotros financiamos Cosas historiales también Y de esos 3.000 millones Me encanta la noticia Que es saber que Muchos de esos proyectos Van en directo beneficio A proyectos de agua potable rural Muchas soluciones individuales Porque dado la dispersión Que existe en la ruralidad Tú no puedes hacer Como lo hace normalmente Moho, PO, DOH O envío en el fondo Una solución grande Y que para mucha gente Aquí tenemos que ir familia por familia Las comunas Las comunas hacen un trabajo tremendo De levantamiento De cada una de estas familias Quienes son los beneficiarios Y llegar a sitios Bastante extremos Ayer de hecho Fuimos a una Sesión de terreno Y una firma De que ya En el fondo Se licitó Con una empresa contratista Quienes van a hacer Soluciones individuales Para el cardal en Pinto Son ¿Cuántas familias? 23 familias Pero son pozos De 35 metros de profundidad O sea Es harto También en San Vivico Bueno ahí es otro proyecto Que salió Ese fue Regalo Navidad Año nuevo Porque la aprobación De recursos Fue justo para el 31 de enero Que ahí lo meten Ahí hemos hecho Nosotros en verdad Mi equipo Nos hemos movido un montón Para que salgan Muchos proyectos aprobados Tenemos locos A la gente de Santiago Me imagino Porque Sí porque Subdere además Es un ente Que no es muy conocido Porque la Subdere Es de nivel central Pero está desplegado En todas las regiones Eso comentara un poquito Para que la gente A veces se confunda Un poco Con la función De la Subdere Como cartera La principal misión De hecho Es el fortalecimiento De los gobiernos regionales Y de las municipalidades 100% O sea Hay una gran división Que está dedicada Exclusivamente a eso Todo lo que es La capacitación De los profesionales Municipales También Todo lo que es La ley de planta Que ha salido un poco En el diario También la Subdere Tiene que ver Porque primero La Subdere Como recibe Todos los documentos Que envía La municipalidad Hace un filtro Que después va Contraloría Pero la ley Que se cumple El reglamento Lo es la Subdere Y también Por eso Cuando Yo comentaba Estamos en el proceso De instalación De las regiones Porque la Subdere Apoya todos estos procesos De descentralización Del país De que en el fondo Las regiones Tengan su institucionalidad Bien conformada Que todas las comunas Y todos los vecinos Se han escuchado Nosotros estamos Como un ente Que está De alguna forma Resguardando Y fiscalizando De que Todos los vecinos Y todas las personas Que viven en las comunas Sean bien atendidos En la municipalidad Eso es lo que Nosotros estamos buscando Y escuchados Son parte Obviamente De los proyectos Que ya también Están ya realizando Que han realizado Y que nos han tenido Muy buenas noticias Que nos comentaba Sí, varias Otra cosa No sé qué buena noticia Porque en verdad Tenemos varias buenas noticias Este año se viene bueno Hay varios proyectos Que están ahí dando vuelta Y uno de los programas Tenemos miles de programas Nos encantan las siglas Famos opuesta Valor en patrimonio Ahí tenemos unos proyectitos Que están postulando Y esperamos De que salgan adelante Que es la recuperación De la iglesia San Juan de Dios Y de los carmelitos descalzos Esas son dos Dos obras potentes Que ahí no solo está La subterra involucrada También está el gobierno regional También está el MOB Cultura también hace lo suyo Por un tema de patrimonio Son proyectos Que son de inversiones mayores Estamos muy contentos Porque son muy bonitos Y también Uno de los recursos Que primera vez Vamos a tener En nuestra región Mira, escucha los nombres PMU y PMB Iral Programa de mejoramiento Barrio Y Programa de mejoramiento Urbano Y Iral Significa Inversión regional De asignación Local Eso es un recurso Que la subterra tiene Que se distribuye A todas las regiones Del país Y que Se les Se le calcula En base a ciertos Indicadores De acuerdo a necesidades De saneamiento sanitario De niveles de pobreza De población Una serie de indicadores Se mete a la juguera Y se divide por regiones Y esos recursos Llegan al intendente Subdere O sea Nosotros como equipo Le proponemos al intendente Cómo poder distribuirlo Él decide Si o no Pero al final Es decisión del intendente Esto pasa con acuerdo CORE Que esperamos que salga Ahora luego Ya estamos Metiéndolo en En tabla Y así que Vamos a tener unos recursos Extras para las comunas Porque PMU Iral Por ejemplo Uno de los De estos recursos Nunca lo vio la región Porque si a 100% La cuesta del carbón En bio-bio Así que Primera vez que vamos a Contar con esos fondos Para el carbón Sí Así que No quiero contar Sí Está en la etapa De aprobación De CORE ¿No? Está en planta Tiene que aprobarlo CORE Y después ya Levantar los proyectos Para financiarlos Así que Estamos muy encima Las comunas Levantando harto proyectos ¿Cuáles son los principales De la necesidad Que tienen para este año Seguimos con los temas De agua Hace poco Bueno Ayer fuimos a Cardal 23 familias Quillón 16 familias Y a poquito A poquito A poquito Eso es lo que queremos Ir levantando Tenemos muchos proyectos Que vayan beneficiando A la mayor cantidad De personas Y para eso ¿Cómo es en el catastro La gente ¿Cómo puede Digamos Postular a través De organizaciones De vecinos ¿Cómo lo hacen Ustedes para decir Ya aquí sí Y acá no Acá sí No No es así Selectivos No Bueno Esto es mucho trabajo Que existe entre la comunidad Y las municipalidades Ya Los dirigentes O los presidentes De un agua potable rural Junta la cantidad De vecinos Que necesitan agua Llegan El requerimiento A la comuna A la municipalidad Y la municipalidad Empieza a levantar un proyecto Y la subterre también Siempre está atento Y está escuchando Nos reunimos con vecinos Y vamos levantando Y nos vamos dando cuenta Y vamos haciendo un catastro A medida que vamos a terreno Y en algunos casos A las municipalidades Se les pasa Porque igual Es un territorio Muy extenso Que abarcar Entonces nosotros Vamos a la municipalidad ¿Sabes qué? Estuve en terreno Estuve en tal parte Y nos dimos cuenta Que en verdad Ellos no tienen Agua potable O ellos no tienen Alcantarillado Podemos levantar algo O vamos levantando Algo en conjunto Y los vamos apoyando Para levantar el proyecto Y así vamos levantando ¿Cómo ha sido Una experiencia Ahí en la municipalidad Bien y bueno Bien Hemos tenido Muy buena experiencia Los alcaldes Hemos estado En reuniones Con estos dos días Bien intensos En terreno Y con muchas visitas En la misma subterre De alcalde Y la verdad Que esta jefa Del programa Que viene en Santiago Está súper contenta Porque vio Que están súper ordenados Los alcaldes Están súper motivados A levantar el proyecto Están muy alineados Con el tema del agua Porque es una necesidad común Para todas las comunas De Ñuble La verdad Y alcantarillado O sea Hay muchas comunas Que no tienen alcantarillado Tienen pozos noria Se apotan los desechos Ahí mismo Tienen un pozo al lado Y están tomando agua Contamina Y eso pasa En toda la región Extremando Entonces eso es lo que Estamos intentando De levantarse Y eso es nuestra Una de nuestras grandes misiones El tema de saneamiento sanitario Hay altos desafíos Muchos Te pega también Sí Pero poniéndole el hombro Muy contenta La verdad Poniendo el hombro El saldo positivo A todo ¿Es cierto? Sí Saldo positivo Yo creo que este año Va a ser muy bueno también Siempre van a existir desafíos Y la verdad que si fuera fácil No sería entretenido Exactamente Eso es lo bonito De trabajar ahí Y servir a servicios públicos Sí Es súper gratificante Y a veces hay que Con los recursos Tratar de optimizarlo Y hacer lo mejor posible Bárbara Muchas gracias Gracias por haber comenzado hasta mañana Aquí en nuestro matinal Junto a nosotros Muchas gracias por tenerme Y desearte por supuesto Mayor de los éxitos Para este año 2019 Así lo espero Así lo espero Bueno y junto a Bárbara Y nosotros nos vamos a ir A la primera pausa comercial De esta mañana Sigan junto a nosotros Que estás en Coffee Break